Te cuento algo, soy un que ya no despierto Que todo a quien fue mi enemigo Hoy está muerto y está mal Pensar que soñar es un normal Y me convierte a mi en un ser anormal Pero es habitual que no has soñado en algo raro Que a veces estás solo y no hay nadie que te dé amparo Y claro, si crees en eso estás desolado Desorientado, idiotizado y un tanto trastornado Por no saber que te encuentras en el vaivén No sabes si estás mal o estás bien Hay dolores en la sien que ya no se pueden evitar Y solo provocan en ti un puto malestar Y me pregunto como hay que estar Si a mi solo rapear me permite desahogarme Que solo existe una cura que me provoca poder calmarme Donde el craneo rima y luego yo soy quien lasarme Levantarme, si, de cada sueño Recordar la pasión por el rap de cuando era pequeño Lo escuchaba mientras la calle contemplaba el grafiti a diario Y anhelaba llevar mi vida del papel a un escenario Extraordinario era poder escuchar Esas bases que a mi mente hacían retumbar Usar los latidos del corazón como un bafo Y hacer sonar el alma sin necesidad de atajo Encajo cada frase con esta melodía Como si eso no saliera y no hubiera un nuevo día Quizás no pasaría, pero existe una vía Ya que mi soñar tiene símbolos de rebeldía Con la mente fría observo los diversos paisajes Donde todo viaje no tiene vista de aterrizaje Porque el pasaje tiene muchos destinos Pero solo el despertar, ese es el mejor camino Duermo, descanso, pienso y avanza Sé que en mis sueños puedo caminar entre lava descalzo Y si de algo yo no me canso Es soñar que mi hip hop, yo nunca lo transo Duermo, descanso, pienso y avanza Sé que en mis sueños puedo caminar entre lava descalzo Y si de algo yo no me canso Es soñar que mi hip hop, yo nunca lo transo Busco el enfoque a este mundo al revés Con todo lo imaginado, lo vives solo una vez Y aunque no lo crees